Música Música Hace todo cerco por la viuda con los gobernas a pasear y si se puede una cosa más Música 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 Fue una fiesta de puta madre Más de siempre pongo a recordar Aquella gente, aquel lugar Y esa noche quedó a día final Hoy, muchos días que quisiera estar En algún sitio y en tu lugar Hoy, otra fiesta como la de las Hoy, una fiesta de puta madre Bailamos y privamos hasta que no están No hubo nadie que está en la calle Con un programa de nueve para morir Fue una fiesta de puta madre No hubo nadie que está en la calle 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 Gracias por ver el video.